Hola, soy Barin Weilon, de Curiosa Biología, y hoy os voy a explicar la historia de la Tierra en un tubo de silicona. Este tubo de silicona que sostengo en mis manos mide exactamente 4,57 metros, 4.570 milímetros, y representa la historia de la Tierra. ¿En el borde? El hoy. Eso es nuestro planeta actualmente. Todo lo que existe, todo lo que veis, todo lo que sois, todo lo que conocéis, está en este borde de aquí. Y hacia atrás, hacia atrás, la historia de la Tierra, alejándonos a razón de un millón de años por cada milímetro. Hasta los 4 metros con 57 centímetros que está la formación de la Tierra. El tubo está quemado. La formación de la Tierra fue muy caliente. Se formó a raíz de la colisión sucesiva de material cósmico procedente del disco de acreción del Sol. A los pocos centímetros, a 4,53 metros del hoy, nos encontramos con la formación de la Luna hace 4.530 millones de años, por la teoría de la gran colisión, de la cual puedo hablar otro día en otro vídeo. Tenemos que avanzar más de medio metro para encontrarnos con las primeras formas de vida. Las primeras formas de vida eran moléculas autorreplicantes. Eran moléculas que eran capaces de replicarse a sí mismas y dar copias idénticas de sí mismas. No eran más. Aparecieron hace 4.000 millones de años, según las estimaciones actuales. Para encontrar la última forma de vida que consideramos el ancestro común de todos los seres vivos que existen y que conocemos, tenemos que avanzar otro medio metro. Nos encontramos con Luca, el último antecesor común de todos los seres vivos conocidos. Tenemos que avanzar otro medio metro para encontrar la fotosíntesis. Hasta hace 3 metros no había fotosíntesis y la atmósfera era reductora. Fue a partir de este punto que empezó la fotosíntesis y la atmósfera empezó a cambiar a una atmósfera oxidante. Tenemos que avanzar un metro desde la aparición de la fotosíntesis. En esta mano, mi mano derecha, está la fotosíntesis. En mi mano izquierda, están los primeros organismos con núcleo. Antes de este punto, en toda esta parte que tengo ya enrollada, todos los seres vivos que existían eran seres vivos sin núcleo, eran procariontes. Si avanzamos un metro más, voy de metro en metro, en mi mano derecha está el primer eucarionte, en mi mano izquierda está el primer organismo pluricelular. El tiempo que ha pasado desde que apareció la célula con núcleo hasta que aparecieron los organismos pluricelulares es el mismo tiempo que desde ese momento hasta hoy. Un metro, mil millones de años. Hace mil millones de años aparecen los primeros seres pluricelulares, pero no son animales. Los primeros animales aparecen 10 centímetros más tarde, hace 90 centímetros. Tenemos que avanzar hasta los centímetros 63,5 y durante un periodo que dura hasta el centímetro 54,2 para encontrar a la fauna de Ediácara. Esto fue una explosión de vida que hubo durante el precámbrico, de la cual se sabe relativamente poco, y después de esta explosión de vida, una pequeña extinción que dio lugar a la explosión cámbrica. ¿Qué sucedió hace 53 centímetros, 530 millones de años, y duró 12 milímetros? Tan solo en estos 12 milímetros se formaron todos los filos, o casi todos los filos, de animales que se conocen hoy en día. Y aparecieron muchísimos otros grupos que se extinguieron. En tan solo 12 milímetros, la explosión de vida fue fascinante. Además, aquí apareció también la dinámica del depredador presa. Apareceron las primeras conchas, los primeros esqueletos, las primeras mandíbulas. En este espacio aparecieron los primeros vertebrados. ¡Son tan solo 12 milímetros! ¡Uh, qué rápida explosión! Hay que pensar que 12 milímetros son 12 millones de años. No es poco. Si queréis más información sobre la explosión cámbrica, en la descripción del vídeo os voy a dejar un artículo a Curiosa Biología, donde hay una explicación bastante extensa sobre la explosión cámbrica. Poco más tarde, poco más tarde, hace tan solo 47 centímetros, aparecen las primeras plantas terrestres. Los primeros organismos que salen del agua y colonizan tierra firme fueron las plantas. Dos centímetros más tarde, hace 45 centímetros, los primeros animales terrestres, que no fuimos nosotros, fueron los artrópodos. No aparecen los primeros vertebrados terrestres, los tetrápodos, hasta hace 38 centímetros. Tiktahalic fue en este punto. Y todos los seres vivos, vertebrados, de cuatro patas, que conocemos, todos los reptiles, todos los anfibios, todos los mamíferos, tanto extintos como actuales, están aquí, desde este punto hasta el final. Un poco más tarde de la aparición de los tetrápodos, las plantas terrestres empezaron a dar semillas. Entonces, fue hace 36 centímetros las primeras plantas con semillas, y dos centímetros más tarde aparece el amnios. Los huevos amniotas aparecen en este punto, antes de este punto no existía el amnios. Fue un poco más tarde, tres centímetros más tarde, hace tan sólo 31 centímetros, que el linaje que iba a dar lugar a los mamíferos y el linaje de los reptiles se separa. Y digo el linaje que va a dar lugar a los mamíferos porque los mamíferos todavía no han aparecido. La extinción del Pérmico sucedió tan sólo hace 25 centímetros, 250 millones de años, y extinguió aproximadamente el 95% de las formas de vida del planeta. Muy poco después aparecen los primeros dinosaurios, hace 23 centímetros, y no se extinguieron hasta hace 6 centímetros y medio. Durante todo este tiempo, los dinosaurios existieron, mucho más que el tiempo que llevan extintos. Extintos casi todos. Hay un grupo de dinosaurios que nos extinguió, las aves. Las aves se formaron casi justo a la mitad del tiempo de existencia de los dinosaurios. En este punto, aparecen las primeras aves, evolucionan de un grupo de celúbidos. Justo después de extinguirse los dinosaurios, dos milímetros después, hace 63 milímetros, aparecen los primeros primates. Hace 34 milímetros, aparecen los cetáceos. Antes no había cetáceos. Y encontramos al final dos pequeñas marcas. Esas dos pequeñas marcas miden 6 milímetros la larga y 2 milímetros la más corta. La marca de 6 milímetros representa la divergencia entre el linaje que va a dar lugar a los chimpancés del linaje que va a dar lugar a los seres humanos. Los gorilas y los orangutanes ya se habían separado hacía tiempo. Y el chimpancé y el ser humano eran lo mismo hasta hace 6 milímetros. El primer ser humano, hablando de género Homo, apareció en la primera de las marcas. La marca de los 2 milímetros, hace 2 millones de años. Podríamos incorporar aquí marcas más pequeñas, pero no seríamos capaces de verlas en esta escala del tubo. Tendríamos que coger un tubo mucho más largo. Para encontrar, por ejemplo, hace 0,8 milímetros el dominio del fuego por parte de Homo erectus. O hace 0,2 milímetros, hace 200 micras, el primer Homo sapiens. Si quisiéramos estudiar cuál fue el momento de nacimiento que se toma como referencia de un supuesto e hipotético personaje que, por lo visto, un judío que murió en la cruz, bueno, no recuerdo muy bien cómo se llamaba, ese supuesto acontecimiento mitológico ocurrió hace tan solo 2.000 años. Ocurrió en 2 micras del borde. Tendríamos que dividir la última marca en mil y la última de esa milésima marca sería hace 2.000 años. Y la Tierra tiene 4 metros y 570 milímetros de antigüedad. Si os ha gustado, le dais a like. Y si os ha gustado mucho, os suscribís. Espero que esta cura de humildad haya servido para algo. Hasta la próxima.